hola hola queridos compatriotas cómo están somos dos mexicanos estamos viajando a la ciudad de méxico desde frankfurt soy emilio ruggiero maricela martínez vivimos en alemania vivimos en alemania y qué creen en la business class está viajando también en nuestro avión el señor caca calderón felipe calderón y lo vamos a ir ahorita mismo a confrontar a ver qué nos dice se los vamos a ver saludos de todos los mexicanos vengan señor calderón cómo está usted soy emilio ruggiero somos mexicanos que vivimos desde hace 25 30 años para saludar a todos vivimos en alemania desde hace 25 años en más de 30 nada más le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias por haber dejado un méxico hecho en la porquería y habernos vendido y habernos robado y habernos hecho y me dará mucho gusto y me dará mucho gusto que le hagan un juicio político pero muchísimo por ciento con la mitad de los asesinatos que hay hoy que no lo creo justo pero de cualquier manera le agradezco mucho mucho mejor creciendo al 4 y medio por ciento con la mitad de los homicidios que vender vengo a decir nada más la verdad y mire le voy a decir por qué porque yo soy un ex cadete del heroico colegio militar no creo que sí lo soy y soy muy patriota y soy más que mexicano déjame más y bueno por ciento me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vaya bien en la cárcel hasta luego señor expresidente hasta luego gracias por la corrupción gracias no me toque señor presidente por favor gracias tanque y viva y viva el presidente a manués andrés lópez obrador